Muy buenos días, Erika Gustavo, y como ustedes lo decían, esta detonación ocurrió cerca de las 2 de la mañana en la fachada de la Mutual de Gendarmería, ubicada en Bartolomé, Mite, al 2200. Este paquete fue depositado cerca de la reja, antes de que comenzara la escalera, por dos personas que colocaron aquí, cerca de las 2 de la mañana, una mochila y dejaron el artefacto casero para su detonación. Dos gendarmes resultaron heridos y trasladados al Hospital Fernández. ¡Gracias!